Estoy este día con uno de los pintores más reconocidos y emblemáticos de nuestro país, él es Marco Valencia. Háblanos acerca de tu obra, ¿cómo nació esa inquietud de empezar a pintar? Hola Claudia, gracias por la invitación aquí, pues comentándole que comencé hace más o menos unos 20 años a pintar y he estado haciendo mucho, digamos, obra de paisaje natural de aquí de nuestro país, también de Centroamérica y varias regiones de Latinoamérica. Y siempre me gustó, desde pequeño me gustó el dibujo, así que pues a eso me he dedicado. ¿Dónde ha expuesto Marco Valencia? A muchos países, he estado aquí en El Salvador, también en Estados Unidos con varias exposiciones individuales. La última se hizo en México el año pasado en el Museo José Luis Cuevas. Y en abril va a haber una exposición también en México en el mismo museo. ¿Qué le podría decir Marco Valencia a los jóvenes que están escuchándonos y que quisieran dedicarse a la pintura? ¿Realmente es rentable? Bueno, sí es rentable, pero tienes que comenzar con la idea de que estás haciendo lo que te gusta. O sea, es algo que primeramente vas a hacerlo porque te gusta, no porque estás buscando una compensación económica. O sea, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? O sea, las ventas se dan y se dan a su tiempo, pero hay que comenzar con esa idea y pues motivarlos también a los jóvenes a que luchen por sus sueños. También en el arte, pues es difícil, pero hay que luchar por los sueños. Bien, ¿dónde podemos encontrar las pinturas de Marco Valencia? Pueden ver mi fanpage oficial, Marco Valencia Artista, estoy en Facebook y también en Instagram. Me pueden encontrar también en arte.marcovalencia, donde muy seguido pongo procesos de obra, cómo va, digamos, alguna exposición internacional o nacional y también, pues, si quieren charlar, pues estamos a la orden. Recuerden que esta entrevista la podemos ver en Un Poco de Todo con Claudia Ceredón en YouTube, así que búsquelo y muchísimas gracias Marco Valencia por haber estado con nosotros en su programa Un Poco de Todo y gracias a ustedes por sintonizarnos.